que es digno de recibir toda la gloria denle un aplauso con un gloria a Dios festeje el nombre de Jesús celebre el nombre del Rey celebre el nombre del Salvador del Mesías te damos la gloria a ti Señor Jesús es un honor es una bendición es una bendición estar por segunda vez en esta casa por cuarta o quinta vez creo en República Dominicana somos de Venezuela volvemos la semana que viene así que cuando antes de irnos levanten sus manos hacia nosotros y oren por nosotros volvemos a nuestra nación ya dentro de unos días algunos nos preguntan por qué por obediencia sencillo porque si no fuera por obediencia si no fuera por obediencia pero hay que obedecer a Dios Padre te damos gracias por esta noche pedimos que tu palabra Señor sea una marca en nuestros corazones Señor no hemos venido a este lugar a impresionar a nadie queremos honrarte a ti tú eres el Señor de la gloria a ti te pertenece enséñanos en esta noche tus maravillas dirígenos en tu palabra para disertarla Señor y no tener luego que avergonzarnos de ella gracias Padre amado porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre que tu Espíritu Santo mientras esta palabra es ministrada opere Señor milagros poderosos en este lugar Señor gracias por tu presencia a ella la honramos hoy en este lugar en el nombre de Jesús puede tomar asiento por favor es una real bendición compartir hoy con ustedes la palabra y agradezco al pastor por permitirnos la oportunidad de estar frente a ustedes como mi esposa decía fue una travesía llegar pero llegamos ha sido largo el viaje pero al fin llegué a última hora el hombre que nos trajo en el auto hasta peleó casi que nos corre del carro porque le dieron un monto a nosotros nos dieron un monto por teléfono y el hombre llamó al que nos dio el monto para decirle ese no era el monto esto queda muy botado y yo bueno Dios mío tú sabes como son todas las cosas ¿cuántos vinieron a escuchar palabras de Dios? usted está dispuesto a ser expuesto a la palabra de Dios cuando usted dice que usted está dispuesto a ser expuesto usted está metido en un lío asuma su lío entonces porque ya dijo amén vámonos a primera de Pedro capítulo 5 y quiero ministrar un tema que hemos titulado completa paz diga conmigo completa paz completa paz ok primera de Pedro capítulo 5 búsquelo aunque tenga la palabra en el video bin si trajo su biblia yo le agradecería con todo respeto que la use porque el video bin es para los nuevos sabe pastor que los hermanos a veces acostumbran a acostumbrarse valga la redundancia así le muestran allá en el video bin pero cuando los testigos de Jehová le vienen a tocar la puerta de la casa tienen miedo de abrirle y no es porque un hijo del diablo vino a tocarle la puerta sino porque no saben usar la biblia y saben que el testigo de Jehová sí entonces se asustan y dicen no yo no voy a recibir a ese en mi casa no es que no te estás adiestrando es que crees que la biblia se usa de desodorante te la metes acá para que todo el mundo crea que eres evangélico alaba ay alaba dice la palabra de nuestro Dios por favor si tiene la biblia úsela y si el que está a su lado no tiene usted le dice así de manera cómprate una mientras tanto te la prestas primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice lo siguiente la palabra de Dios humillaos que mala manera de comenzar un sermón humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que el os exalte cuando a ustedes les dé la gana dígame como le parece como le parece como le parece como se le pega fácil el amén a un evangélico le dice amén a cualquier cosa antes de meditarlo Dios no te va a exaltar a ti cuando a ti te dé la gana la biblia está diciendo y por eso te estoy pidiendo que la leas que es cuando fuere tiempo aló echando toda vuestra ansiedad sobre él por qué pregúntele al versículo por qué por qué humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros puede tomar asiento por favor la palabra de Dios es bendita porque proviene de sus labios completa paz hace un año y algo estuvimos acá en República Dominicana pastor y estaban en temporada de huracán y sabe algo yo soy caraqueño yo vengo de la capital de Venezuela de Caracas yo no sé lo que es un huracán y cuando yo estuve acá venía por ahí María usted se acuerda del huracán María ciento y algo de kilómetros por hora en vientos venía desbastando todo lo que conseguía a su lado y su categoría era cinco todo eso lo aprendí en ese viaje porque de huracanes no me había preocupado por aprender porque Caracas está rodeada de montañas y no entran los huracanes y yo empecé como a inquietarme un poco y empecé a hacer preguntas como qué está haciendo la gente cómo se está preparando y de repente escuchaba por la radio y escuchaba que sí que la gente se estaba preparando para recibir el impacto del huracán sin embargo yo me desesperé un poco y le pregunté al pastor Piñeiro pastor qué está haciendo qué están haciendo ustedes la iglesia cómo se está preparando viene un huracán categoría cinco ya compraron alimentos no perecederos ya compraron velas ya se prepararon con agua potable cómo se están preparando para el impacto de este huracán y el pastor me respondió algo que me rompió la cabeza me dijo tranquilo hijo nosotros oramos y Dios siempre desvía el huracán yo hice lo siguiente y dije porque ni aún en Caracas había visto yo tanta fe ¿aló? luego la fecha por favor 21 de agosto de 2018 no le pregunto la hora y los minutos porque también se lo sabe 21 de agosto del 2018 Caracas Venezuela un sismo de magnitud 7.3 sacude a la república bolivariana de Venezuela yo estoy acostado en el mueble de la sala pastor y de repente siento pero ella está atrás del mueble de la sala y que es lo primero que yo creo que ella me está relajando tengo que acostumbrarme a las palabras que ella me está relajando porque ella tiene unos jueguitos pesados y yo estoy creyendo que ella está atrás del mueble molestándome los que son esposos saben que las mujeres son capaces y entonces yo estoy acostado y de repente siento que y ella me dice muy calmada mi amor está temblando yo no le presto atención porque creo que me está relajando bien pero de repente otra vez hace y yo pregunto y ella me dice mi amor está temblando yo sigo creyendo que ella me está relajando y le digo bueno si está temblando sal corriendo y sigo revisando mis redes sociales cuando de repente por tercera vez pero más fuerte otra vez y ella me dice mi amor es en serio está temblando y yo levanto la mirada y todo se está moviendo me paro volteo la veo está tirada de rodillas debajo de la mesa no clamando específicamente sino escondiéndose todos se están moviendo en el apartamento hermanos nosotros vivimos en un apartamento de hace 40 años que fue fundado en el piso 12 que podía hacer pastor dígame usted ni tomando Red Bull piso 12 40 años cuando levanto la mirada todos se están moviendo me asomo corriendo en la galería en el balcón en la terraza no sé como le dicen y el edificio del frente se movía para allá y el nuestro para acá volteo veo a mi esposa y le puedo asegurar y le confieso tuve miedo volteo veo a mi esposa debajo de la mesa y cuando la veo allí el Espíritu Santo yo me tiro de rodillas y empiezo a aclamar lo que dice un evangélico cuando está asustado ¿qué dice un evangélico cuando está asustado? Señor de misericordia y empezamos Señor de misericordia Padre de misericordia Dios de misericordia de nosotros pero de repente el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo estás actuando como los que no tienen esperanza y entonces yo volteo veo a mi esposa también angustiada me acerco a donde está ella la abrazo debajo de la mesa ese es un detalle que no puede perderse y siguió temblando como un minuto completo al punto de que yo pude pararme orar por misericordia voltear ser ministrado correr hasta donde está mi esposa meterme con ella debajo de la mesa y empezar a cambiar mi oración por Padre ten misericordia de nuestros vecinos ¿por qué? porque si Dios había determinado ese día para el final de mi vida yo no podía hacer nada para añadirle un codo yo no podía hacer nada para añadirle un minuto más y Dios me dijo claramente que yo estaba actuando como los que no tienen misericordia como los que no tienen esperanza ¿sabes? si ese edificio sucumbía en ese momento yo estaba listo para reunirme con mi creador pero quizás algunos vecinos no y mi oración estaba pensando en mí pero no estaba pensando en los demás si yo soy salvo si yo recibí a Jesús Él me tiene en sus manos agradables al Señor la muerte de uno de sus santos pero y los que no estaban allí y se escuchaban los gritos de los vecinos ese fin de semana siguiente nos tocó ir a predicar a una ciudad que queda siete horas de Caracas y cuando estamos almorzando con el pastor luego de la conferencia en su casa con sus hijas ese era el chisme de la semana todo el mundo te preguntaba ¿cómo viviste el temblor? ¿cómo se sintió en Caracas? yo no sé cuántas veces conté lo mismo total que en ese momento estoy compartiéndolo y la hija del pastor que está en la universidad me dice la amiga la prima de una amiga del salón de clases en el momento del temblor entró en pánico y se arrojó por el balcón desde el piso 3 ¿sabes por qué ella se arrojó por el balcón desde el piso 3? porque no conocía lo que dice este pasaje humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo echando toda tu ansiedad sobre Él ¿por qué? porque Él tiene cuidado de vosotros hermano lo está diciendo Pedro que fácil dirá alguno es fácil ser Pedro y decirlo Él caminó con el Mesías es fácil decir Él tiene cuidado de ti claro porque tú pisaste el mar y cuando te hundiste Él te rescató es fácil decirlo cuando viste a Jesús caminando y sanando enfermos y resucitando muertos es fácil decirlo dice alguno quizás acá pero y si retrocedemos 700 años 730 740 años al libro del profeta Isaías por favor acompáñenme profeta Isaías capítulo ¿cuál es el capítulo? 27 26-3 capítulo 26 usted se acaba de dar cuenta que no es bueno que el hombre esté solo ¿verdad? ay que falta de humildad el hermano no quiere reconocer que no sabe dónde está el versículo ahí está la esposa varón deja el machismo reconoce tu debilidad alaba 26-3 del libro del profeta Isaías dice la escritura lo siguiente léalo usted ahora se lo leo yo tú guardarás en completa perfecta y plena paz ¿a quiénes? a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran ¿por qué? pregúntele al versículo porque en ti han confiado no es que era fácil porque era Pedro es que era el mismo Dios de Pedro Isaías está diciendo en primera persona como quien tiene relación con Dios tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera entonces Isaías nos revela el secreto para poder tener paz y es perseverar con nuestros pensamientos puestos en él ¿sabes? yo vengo de un país que está en crisis yo no puedo negar la realidad sería mentiroso ¿verdad? y el padre de toda mentira es el diablo yo tengo que llamar a la realidad como es pero yo entiendo que mientras mi país está en crisis yo estoy en Cristo y es allí donde te puedo garantizar que lo único que te sostiene en un momento difícil es mantener tus pensamientos en él en sus promesas en lo que él ha dicho de ti lo que él ha dicho que hará contigo y con tu nación te mantendrá firme lo que él ha dicho que va a ejercer y que va a lograr sobre ti sin importar tus debilidades sin importar tus imperfecciones sin importar la economía sin importar el marido inconverso sin importar el hijo rebelde sin importar la mujer que no se sujeta sin importar lo que sea él está conmigo y es una garantía que nos está dando la escritura es una garantía que debería producir en nosotros aquello por lo que el hombre muere anhelando paz el ser humano puede querer todo y puede tener todo ayer estuvimos en la iglesia central ministrando la palabra y se acercó un pelotero béisbolista profesional y se acercó diciendo tengo mi vida resuelta pero siento que me falta algo tengo mi vida resuelta pero siento que me falta algo lo único que no puedes comprar es lo que él necesita lo único por lo cual no puedes laborar y sabes si yo te hago un examen psicológico en este momento y le entrego una hoja a cada uno y le entrego unos colores y les digo hermano hágame un ejercicio ahí dibújeme paz algunos van a decir se imaginarán así en puntacana con las piernas cruzadas tomándose un refresquito o algo con un sombrero grandísimo que le cubra toda la espalda y recibiendo los placeres de la vida paz otros dibujan una paloma no sé por qué las palomas se les parecen a paz pero otros dibujan una paloma y cada quien va a dibujar lo que para él parece o le representa paz pero y que si yo te digo que paz no tiene nada que ver con tranquilidad tranquilidad es tranquilidad y paz es otra cosa que si yo te digo que paz tiene que ver con aquello que estaba experimentando Pedro mientras estaba en la barca y Jesús dormía él no entendía que él no tenía paz y que en la barca no se iba a hundir era lo opuesto el Mesías el Mesías está en la barca no se va a hundir él no tenía paz pero sabes que él le garantizó la paz cuando Jesús se pone en pie y la tormenta enmudece delante de él sabes lo que te da paz te da paz cuando te estás hundiendo en medio de tu duda después de haber pisado el agua y ver los brazos del Mesías levantarte nuevamente te da paz saber y tener identificado quien es tu protector te da paz saber quien es tu padre si hay algo que te debe producir paz no es la tormenta la ausencia de la tormenta sino la tormenta con el que está en la barca no es le repito en unos días vuelvo a Venezuela y tengo paz tengo paz super fe no, no es super fe no es declaración positiva yo declaro yo decreto no, no, no yo no soy legislador soy legislado pero yo me someto a la voluntad de mi padre que ha prometido preservarme hasta su reino celestial hermano querido paz no significa ausencia de problemas paz significa estar atravesando los problemas las dificultades y las tribulaciones y todo aquello que Cristo nos prometió porque sabe que hay una promesa que a los evangélicos no les gusta que hizo Cristo y es que en el mundo tendréis aflicciones esa también la hizo ah que el terminó la oración diciendo pero confiad en mi esa es la segunda promesa de ese pasaje bíblico en el mundo vas a tener aflicciones eso está listo pero confiad yo he vencido al mundo en el mundo no vas a estar blindado en el mundo no te vas a aislar de las dificultades y de los problemas en el mundo no es que te conviertas en evangélico y se restan los problemas posiblemente te conviertas en evangélico y se multipliquen los problemas pero confía en mi porque yo soy tu paz mi paz os dejo la paz os doy y la paz que doy no es como la que el mundo ofrece esta es una paz que persevera y que vence por encima de las dificultades esta es la paz de los hijos de Dios ¿hay algún hijo de Dios acá? somos hijos de Dios ¿sí o no? hijos porque somos porque tenemos a él como padre hermano hoy hay una mentira que se está regando en las iglesias y es que si somos evangélicos no pasa nada es más hasta si te falta dinero en la casa tú no eres evangélico porque eso no le pertenece al reino dicen algunos yo quisiera saber como hacen esos predicadores con el apóstol Pablo o con el capítulo 11 del libro de los hebreos un predicador me dijo en una ocasión pastor que la revelación era usted sabe que hoy hay gente con mucha revelación más revelación que Pablo la revelación del libro de los hebreos era que ellos se cubrían de piel de oveja porque hoy en día la piel de oveja es una de las más caras del mundo la piel de camello con la que se vestían los profetas cuando lo que el contexto original de la escritura dice es que ellos se cubrían de ovejas y de piel de camello para esconderse dentro del rebaño y no ser reconocidos porque los estaban buscando para matarlos hermano querido no nos dejemos llevar por un evangelio mentiroso un evangelio que dice que todo va a salir bien todo va a salir bien cuando estemos con él mientras tanto tendremos aflicciones mientras tanto vendrán problemas pero me llama la atención lo que dice Isaías Isaías dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera sabes que es eso eso significa Isaías diciéndote epa aquí se trata de sin importar la situación mantener tu mente puesta en sus promesas tu mente puesta en lo que él ha dicho de ti lo que él ha hablado a tu vida no 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 estoy hablando de lo que te profetizaron estoy hablando de lo que él ha dicho de ti porque si tenemos la palabra profética más veraz es esta la cual hacemos bien en escudriñar y oír hermano querido él dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado cuando él te está hablando de que los pensamientos deben perseverar en el padre él te está haciendo una invitación a que tu culto sea racional él te está haciendo una invitación a que cuando te acerques a Dios te acerques con confianza mire lo que dice por favor Mateo capítulo 6 oye la abrí de una y cuando ores use su Biblia si la tiene no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora tu padre que está en secreto y tu padre y tu padre y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de que tenéis necesidad antes de que que antes de que que antes de que ustedes se lo pidan vuelvo a preguntar ¿cuantos aquí son hijos? vamos a hacer la pregunta más específica ¿cuantos aquí son hijos de Dios? levanta deje su mano arriba un momento esta palabra es contigo ¿de que te afanas? ¿que es lo que te preocupa? hoy Dios vino y me envió desde Venezuela para decirte ten paz ten paz el tiene cuidado de los suyos eso es una garantía hermano eso es algo fascinante eso es algo hermoso eso es algo para enamorarse de él cada día más porque es una garantía tu padre tiene ¿cuantos aquí son padres? ¿quién es tu ella es tu hija? no no está tu hija por aquí alguien aquí que tenga a su hijo al lado a ver ajá ajá allá aquel ejemplo me gusta aquel ejemplo me gusta tú eres más linda pero aquel ejemplo me gusta aquel varón que está allá la niña que tiene las piernas se monta que se yo arriba la corneta esa y yo le digo la que bocina bocina bueno no es bueno que el hombre esté solo y le digo yo aquel es el padre pero yo le digo lánzate yo te atajo y me va a hacer así ¿me entendió? no se va a lanzar ¿por qué? porque no confía en mí ¿quién eres tú? ¿cómo yo voy a poner mi vida en tus manos? relevo viene el hombre que está allá con ella en sus piernas y se para aquí y le dice mi vida lánzate yo no te voy a dejar caer la niña va a hacer un clavado como si estuvieran las olimpiadas va a hacer y se va a soltar tranquila porque ella sabe algo y es que su padre no la dejará caer los hijos necesitamos confiar y saber que es verdad que nuestro padre cuida de nosotros y que nuestro padre ha garantizado que no nos dejará caer hermano querido es la garantía de que en medio de la tormenta él está contigo es la garantía que en medio de las dificultades incluso en medio del éxito porque a veces el éxito nos separa más de Dios que las tormentas él está contigo aprende a confiar en él aprende a descansar en él estuvimos en Argentina hace cuatro meses cinco meses ministrando estuvimos igual de gira y cuando usted va para Argentina hermano usted no tiene días libres olvídese de los días libres eso es predicar todos los días para allá para acá de aquí para allá de aquí para acá ok tuvimos un día libre y aprovechamos el día para hacer unas diligencias con el pastor que nos hospedó y lo fuimos a acompañar a hacer unos negocios que él hacía pues de lo que él trabaja y estando por allá él está entregando sus pedidos sus cosas y de repente mi esposa en el auto me dice una locura si soy una cosa de locos me dice mi amor tengo ganas de hablar con alguien y yo por dentro de mí pero y esta mujer será que es loca no está hablando conmigo tiene ganas de hablar con alguien y que estás haciendo conmigo hablando a los que son maridos saben que las esposas a veces se preguntan cosas raras bueno a mí me pasó ese día pero luego llega el hermano el pastor y se monta en el auto y mi esposa le dice hermano Luis sabe que le estaba diciendo a mi esposo que tengo como ganas de hablar con alguien y yo por dentro de mí carnal al fin me dice diciendo hey pero esta mujer es loca ahora tiene a dos con que hablar y dice que quiere hablar con alguien no está hablando con dos les voy a confesar salimos de ahí con unas ganas de orinar los tres el pastor se está orinando yo me estaba orinando y mi esposa se estaba orinando arrancamos nos montamos en el carro y buscamos el primer lugar de poner gasolina porque ahí siempre hay baños y nos bajamos casi que compitiendo salimos del carro corriendo y cuando nos vamos hacia los baños no pudo entrar porque en el baño nada más había espacio para una mujer nos tuvimos que quedar ahí con las piernas cruzadas hermano usted sabe como es eso usted también lo ha vivido por caballeros para que ella no se quedara sola ahí esperando afuera no estamos en nuestro país aparte entonces nosotros ahí aguantándonos esperando que saliera la persona que estaba ahí para que ella entrara para después nosotros entrar para el nuestro de repente sale una mujer del baño ustedes son pastores necesito hablar con alguien a veces los hombres somos carnales pastor de verdad que si yo no discernía lo que Dios estaba tratando de hacer por medio de mi esposa ni lo que me estaba hablando total que mi esposa tiene un rato diciendo que quiere hablar con alguien y yo la estoy llamando dentro de mí hasta loca y de repente sale una mujer como loca del baño y dice yo necesito hablar con alguien ustedes son pastores salió llorando 14 años en el evangelio se iba a suicidar su marido la dejó por una mujer más joven sus dos hijos se apartaron le dieron la espalda a Dios y ella en ese momento no tenía ni siquiera para pagar la mensualidad de donde vivía estábamos allí mi esposa usted sabe pentecostal al fin la agarró y guau a una esquina a ministrarle pero en Argentina no es común que usted encuentre alguien orando por alguien en la calle los argentinos pasaban así nos quedaban mirando así como que que está pasando ahí y nosotros montó encima la mujer ministrándole en plena esquina cuando ella termina de orar por la mujer me dice mi amor acércate vamos a orar los dos por ella yo le ministro una palabra pero cuando termino de ministrarle la palabra pastor el señor me habla y me dice ya oraste la vas a dejar ir así tú tienes plata en el carro anda a buscarla pastor agarré así no le pregunté ni a mi esposa no le dije nada présteme la llave el auto ok cuando llego el carro abro el bolso le iba a dar una ofrenda a la hermana Dios me dice no lo mejor que tienes ahí el único billete grande que me habían dado en toda la gira en obediencia pastor en obediencia y voy se lo coloco a la mujer en la mano esto lo digo para edificación entiéndase por favor se lo coloco a la mujer en la mano la mujer no sabe ni que le digo ojalá no lo haya utilizado para sacudirse en la nariz ella lo tomó en su mano cerró los ojos terminamos de orar por ella y la mujer se fue con una sonrisa en la cara hasta ahora tenemos el contacto de ella no se quitó la vida está de nuevo congregándose le está sirviendo al señor sabes que quiero resumir con todo esto que cuando tú has conocido la paz cuando ya tú has experimentado la paz Dios te permite conocer dicha paz para convertirte en un agente de paz ahora tú no estás haciendo otra cosa sino siendo un instrumento para llevarle paz a alguien más ese día se pudo quitar la vida esa mujer pero hace tres semanas atrás estuvimos predicando en un congreso de jóvenes en Venezuela un mes y algo puede ser y estoy enseñando un taller de teología cristofanía cristo en el antiguo testamento un taller pam 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 en pleno momento y veo que la amiga que me invita de repente sale corriendo y yo que habrá pasado no sé pero tengo que continuar con la charla pam 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 seguí enseñando termino el taller ya mi amiga está de vuelta y tiene los ojos hinchados y me dice amigo te pido perdón por haberme ido en medio de la conferencia pero que pasó amiga está todo bien no pasó algo muy trágico mientras predicabas un hermano se suicidó en su casa uno de los diáconos en este momento lo están descolgando y sale una hermana cuando estoy testificando esto el día siguiente y dice le faltó fe hermanos somos tan malos que en vez de ponernos en duele en como se llama en duelo por el alma que se ha perdido o por la vida que se encontró en desesperanza en desolación a quien venció la ansiedad a quien venció la angustia hacemos un juicio y decimos le faltó fe como podemos ser tan miserables a veces porque la palabra misericordia es miseria y miseria y cordia cardia que es Cristo y Dios se pone en el lugar de la miseria de nuestro corazón y la entiende y nosotros no somos misericordiosos por el contrario somos miserables nos quedamos en nuestra miseria y hacemos juicio cuando Dios nos está mandando a ser ministros de paz busca la paz y seguidla tú la conseguiste transmítela multiplícala que fuerte pastor no se publican no se publican las estadísticas no se publican las estadísticas pero hay pastores suicidándose en todo el mundo porque es una de las funciones es uno de los trabajos más fuertes que existe véalo como usted quiera pero trabajar porque es un obrero de Dios trabajar como ministro trabajar en el ministerio trabajar como pastor es uno de los trabajos más fuertes que hay y en Estados Unidos algunas personas cometen errores se endeudan de repente y los pastores terminan suicidándose en Venezuela en esta crisis muchos pastores se han suicidado ese hermano se suicidó mientras yo predicaba y nosotros no podemos hacer un juicio moral y decir yo tengo más fe que él a mí no me va a pasar lo mismo hermano por favor Pedro te está diciendo va a venir la ansiedad solo que no permitas que se introduzca en tu corazón y si conoces a alguien que está padeciendo de ansiedad que está padeciendo de desesperanza que la crisis vino a tocar su puerta hermano conviértete en un ministro de paz y cierro con esto cierro con esto vámonos a primera de Juan espero se interprete bien lo que estoy diciendo primera de Juan capítulo 3 versículo 16 primera de Juan capítulo 3 versículo 16 yo espero que usted no esté aburrido de que le lea la Biblia en esto usted quiere que yo termine de arruinar el mensaje yo lo voy a arruinar en esto hemos conocido el amor en que el puso su vida por nosotros eso es verdad o mentira ok también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos se echó a perder el sermón dale ahí me gusta se cayó la llamada me dijeron el otro día en esto hemos conocido el amor en que el puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero se termina de arruinar el sermón pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él termina Juan diciendo lo siguiente hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad cuando un hermano cuando un vecino está padeciendo una necesidad y tú tienes una estabilidad en tu casa y tú le dices así como yo quería hacer ese día allá en la estación de servicio oremos por ella y chao no el Espíritu Santo me dijo porque yo conocí ese pasaje y soy culpable de la verdad que conozco así ya oraste y la vas a dejar ir así y me puso a suplir su necesidad hermano es una es un anhelo de Dios que nos amemos y que estemos dispuestos a darlo todo por nuestros hermanos es un anhelo del Espíritu Santo es una demanda del Espíritu que inspiró esta escritura y quien de vosotros que teniendo bienes de este mundo y ve a su hermano descalzo le critica los zapatos y quien de vosotros que se hace llamar cristiano hace distinción entre dominicano y haitiano y quien de vosotros que teniendo el Espíritu de Dios morando en él descalifica separa y cierra contra él su corazón si tú haces esto como puedes decir que el amor de Dios mora en ti y cierra diciendo el apóstol Juan hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad hermano querido Dios nos está convocando y nos está desafiando a ser ministros de paz usted sabe lo que es que usted tenga la oportunidad de suplir la necesidad de su hermano eso no es una responsabilidad ni siquiera es un privilegio por eso el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice es que yo no estoy buscando para mí sino para que ustedes hagan riquezas porque suplir necesidad es hacer riqueza en los cielos es para que ustedes acumulen en su favor en su cuenta dice el apóstol yo creo que más de uno hoy acá tiene que pararse y hacer como un análisis así dentro de sí mismo y saber a quién de los hermanos que están aquí sentados usted puede ayudar a suplir una necesidad porque usted no sabe si por causa de la necesidad que ese hombre está padeciendo en su casa está al borde del divorcio usted no sabe quién de las hermanas por causa de la necesidad que está viviendo en su casa está al borde de tomar una decisión incorrecta con su cuerpo hermanos somos ministros de paz si ya conoces la paz multiplícala y cierro con esto mi abuela materna a los 50 y algo de años llevando algunas cosas de la cocina hacia los cuartos se cayó y no le pasó nada más que unos moretones unos raspones usted sabe pero sabes el miedo invadió su vida y desde los 50 y algo de años hasta los 80 y pico que murió nunca más caminó aunque su cuerpo estaba habilitado para caminar por tener miedo a caerse nuevamente imagínese lo que implica que tu cuerpo funcione y tú por miedo a volver a caer no te muevas el pánico tomó su vida la había que cargar para llevarla al baño la había que cargar para llevarla a la cocina y para volverla a acostar ¿sabes por qué? porque la ansiedad viene a su vida la angustia viene a las vidas y quiere entrar en tu mente para dominarte el miedo es antónimo de la fe la desesperanza antónimo de la desesperanza de la esperanza y todo esto en contra de Dios se cayó estaba bien pero se asustó y eso tomó su mente a los 80 y algo de años murió sin haberse movido más y muchos cristianos hay así que se caen y dicen me voy de la iglesia ya estoy jugando con el pecado y Dios no me va a volver a limpiar y entendiendo también que si pasa por la puerta le van a hacer juicio porque llegó con una barriga tienen miedo de volverse a levantar pero ¿saben qué? yo le digo al que esté cayendo hoy aquí al que está aquí sentado que hoy sabe que viene de pecar sabe que hace un momento quizás pecó criticando mi corte de cabello alaba al que se sienta incompleto en la gracia al que se sienta incompleto en la gracia quiero animarlo hoy y recordarle que tiene un padre que está interesado en levantarlo del lodo cenagoso sin importar lo que digan los que te rodean su gracia resplandecerá sobre tu pecado y lo vencerá y tú vas a ser el producto y el ministro de paz que Dios ha llamado póngase en pie por favor se alborotó la gente deje ese comentario allá vamos a adorar a nuestro Dios pastor ¿será que las chicas me pueden acompañar en la alabanza? sí vénganse por favor si me pueden ayudar ¿dios le habló a alguien hoy acá? ¿tú crees que Dios está interesado en ministrarte paz hoy? si tú la tienes entonces no te la quedes compártela que mientras más la compartes más se multiplica mientras tú más das más tienes y como dice mi pastor el que no tienes porque no da hermano querido usted está siendo llamado a ser un instrumento de paz bienaventurados los pacificadores hermano levante sus manitos al cielo y adora al Señor conmigo y agradezcale a Dios por su palabra él es mi paz cante con nosotros esta canción y deje déjese suéltese 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 en su voluntad todas mis cadenas permítale al Espíritu el Espíritu Santo que le ministre paz él es mi paz aleluya recibe paz hoy que la angustia la desesperación no te venza no te derrote él está con nosotros él es mi paz él guarda en completa paz pues ha roto todas mis cadenas adora al Señor adora al Señor no te distraigas en otra cosa que no sean adorarle adóralo a él él es mi paz pregúntate a ti misma pregúntate a ti mismo de qué manera puedes beneficiar al cuerpo de Dios mi ansiedad como puedes llevar paz a alguien más pues él cuidará de mí tú crees que eso es verdad tú crees que él cuida de ti adóralo entonces él es mi paz gracias te damos precioso él es mi paz he hecho toda mi ansiedad sobre él te adoramos porque tú eres quien cuidará de mí alabanza sea en su nombre recibe paz aquí donde estás recibe la paz de Dios confía en él y él hará él te librará de todos tus temores él pasa por delante de ti como fuego consumidor él cabalga sobre las alas del viento él pelea por ti ¿a qué le vas a temer si aunque andes en valle de sombra y de muerte él está de tu lado? ¿a qué pues temerás? a muerte a muerte a peste a tribulación todas mis cadenas él es tu paz él es mi paz quiero que lo cantemos todos juntos pero que digamos tú eres mi paz dilo en primera persona como tú hablando con él díselo yo quiero que la iglesia lo adore tú eres mi paz tú eres mi paz alabanza sean a él pues has roto todas mis cadenas tú eres mi paz aleluya tú eres mi paz ¿hay alguna persona que haya venido por primera vez a la iglesia que quiera hoy escuche para que no pase si no está convencido de lo que está haciendo que quiera hoy entregar su vida a Jesús ¿hay alguien de los que vinieron por primera vez que diga hoy le entrego mi corazón y mi vida al príncipe de paz ¿hay alguien aquí que esté dispuesto a que su vida comience de nuevo desde hoy? no hay nadie iglesia recibe la paz de Dios recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento que te sostendrá en los momentos más difíciles una paz racional porque tenemos a un Dios poderoso y es racional creer que el pelea por nosotros recibe la paz de ese Dios que desafió al infierno para darte la victoria porque en el somos más que vencedores y cierro con esto viene alguien allí yo me acerco yo me acerco a ti hombre él dice que él quiere entregarle su vida a Jesús hoy escúcheme porque aquí hay algo aquí hay un principio que se va a cumplir y tenemos a este hombre como el vivo ejemplo Dios tiene el poder para sanarlo a él pero Dios está interesado en salvarlo la sanidad no trae salvación pero la salvación puede traer sanidad vamos a orar por él y creamos que Dios tiene un plan y un propósito con este hombre y si yo vine de tan lejos solo para que él le entregara su vida Jesús va a valer la pena el sermón de hoy levante sus manos hacia acá usted ora por sanidad mientras yo lo dirijo a él en una oración de salvación ¿le parece? padre te damos gracias el sermón de hoy yo he hecho toda mi ansiedad sobre él pues él cuidará de mí él es mi paz él es mi paz Señor te damos gracias por esta vida oramos porque el poder de tu Espíritu Santo puede hacer algo en su vida desde hoy el Espíritu Santo está presente ¿sabes por qué? porque lo convenció de pecado gracias por esta vida y hágase tu voluntad Señor en su vida en el nombre de Jesús oramos Señor creyendo que toda dolencia y toda enfermedad desaparece y creemos que tu poder maravilloso Señor lo hará pero te agradecemos sobre todas las cosas por el milagro más maravilloso que hay y es que hoy él ha sido reconciliado contigo en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias ¿cuántos le brindan un fuerte aplauso al Señor? el fin de todo el discurso es este teman a Dios y guarden sus mandamientos porque los tales son el todo del hombre Dios les bendiga muchísimo que Dios les bendiga y guarden sus mandamientos